Amigos del Farandis, seguidores del buen entretenimiento, aquí estamos nuevamente en esta oportunidad conectadísimos desde Venezuela hasta Puerto Rico, Cauti, bienvenido una vez más, ¿cómo estás? Saludos, saludos, todo bien, gracias por tenerme aquí, por la oportunidad, por el espacio y por su tiempo. Gracias a ti por conectarte con nosotros tan tempranito, porque bueno, esta entrevista quizás la van a ver en cualquier momento del día, pero nosotros nos levantamos temprano para conectarnos y hablar de cautiverio. Cuéntame un poco de este disco. Mira, cautiverio, le decidimos poner cautiverio a mí, porque es como una recopilación de temas que hice en la cuarentena y que vamos a sacar a la calle para que los fanáticos pudieran disfrutar. Tiene de todo, tiene de perreo, que es como que por lo que conocen a Cauti como tal, y tiene también otras cosas, me entiendes, temas más de desamores, temas más suaves, incluso el... Así es, este disco lo describes, o bueno, lo divides en dos viejes en perreo romántico y perreo de discoteca. Quería que me explicaras un poquito de eso. Yo creo que esas son como que las dos... Son como las dos caras de Cauti, me entiendes, como que los dos estilos que a mí me gusta hacer cuando entro al estudio. Obviamente mucha gente me conoce más por lo que es la discoteca, porque es a lo que le doy más, me entiendes, como que la línea que ataco más fuerte. Pero igual los fanáticos que estaban desde antes, antes de que yo firmara como una disquera, antes de que yo tuviera todos mis temas en las plataformas, saben que a mí me gustan mucho los temas de desamores, a tocar mucho los temas de la depresión, de la salud mental y todo eso, pero como que en temas de desamoría de pecho, porque no sé, siempre me ha llamado la atención y siempre pienso que son cosas que se deben tocar. Un ejemplo del tema que hice, que se llama Llora, que llora de mí, como que es uno de mis temas con más números. Y siempre mucha gente me escribe como que no, ese tema, o sea, ese tema, digo, me siento triste, pongo ese tema. Y son dos facetas diferentes mías y las quise llevar las dos dentro del disco. Me encanta saber eso, que puedas ahí, pudiste haber plasmado todo lo que realmente es Cauti. También quiero que me hables un poquito de lo que es el tema promocional este emprano. Sí, mira, este tema es un tabraiteado y huasca, siempre agradecido con ellos porque nunca tienen uno para mí. Es un tema súper discoteca, es un tema súper pegajoso, cuenta con video, el video oficial está en mi canal, Cauti TV. Y es el tema que decidí escoger de sencillo porque es uno de mis temas, o sea, de mis temas favoritos desde antes de tener a ellos dos montados. Ese tema yo lo grabé ya hace como tres, cuatro meses, luego ellos se montaron y decidimos usarlo de sencillo porque de verdad, sabes, me gustaba mucho. Cauti, quizás es un poco llamativo el que hayas lanzado un disco en plena cuarentena, en plena pandemia, quizás un momento en el que en el mundo muchas personas están como pendientes de otras cosas. ¿Por qué decidiste hacerlo ahorita? Mira, yo digo que igual no se puede parar de sacar música, o sea, no podíamos parar de sacar música. Y la realidad es que yo hago música todos los días, ¿me entiendes? Yo tengo muchísimos temas hechos. Como yo produzco, escribo también para otros artistas, siempre estoy haciendo música, sabes, eso es constante, siempre hago música. Y, sabes, igual como que mucha gente me lo preguntaba, como que mire, no te da miedo sacar esos ocho temas que se pierdan. Y yo, mira, sabes, igual la gente está consumiendo música. Y nosotros, bueno, escuchamos mucha música, no entiendo cómo aguantar música porque estamos en cuarentena. Así es, fíjate, ahorita me hiciste mención a que este tema está compuesto por ocho temas y anteriormente me dijiste que el sencillo promocional lo tienes en colaboración con Baitego y Juanca. ¿Hay más colaboraciones en este disco? Sí, hay más colaboraciones. Está la de No La Graven, que es junto a Kevo, que es otro de los artistas de mi generación. Está un tema que se llama Por Ahí, que es junto a Kiko El Crazy, que es uno de los artistas más duros de República Dominicana. Está también Alexis Fido, en uno de los temas. Está Ligano, que es otro de los artistas de acá jóvenes de Puerto Rico. Eko, que es argentino, Michael de la Calle, Español. Y por eso son las palabras. Qué bueno todos estos juntos. Hay otra cosita que, bueno, quisiera rescatar en todo esto porque las buenas noticias hay que saltarlas muchísimo. Y es que quiero que me cuentes cómo te sentiste con la nominación en los latinos grandes. Yo me era súper contento, me tomó de sorpresa, de verdad. Es algo que no esperaba. O sea, no es algo que te avisan con tiempo ni nada. Simplemente sale la noticia, ¿me entiendes? Ellos presentan a los nominados y ahí es que te enteras. Y de verdad, súper feliz. O sea, de otro escalón en mi carrera, de verdad. No, tampoco es que es la meta, ¿me entiendes? Yo tengo otro norte, tengo muchas cosas que me faltan por hacer, pero que todo es un proceso, ¿me entiendes? Y todo es poco a poco. Yo no soy de los que me pongo muy alto por un logro y muy bajo por una decisión o por algo que no sale bien. Sino que yo me mantengo en el medio porque sé que es un proceso, ¿me entiendes? Y que en el proceso vamos a tener alta y vamos a tener paja. Así es. Quizás es pronto preguntarte, porque bueno, estamos hablando de un nuevo disco, un nuevo lanzamiento. Pero quisiera saber si ya para el 2021, perdón, o para antes de finalizar este 2020, piensas lanzar otra música, otro videoclip. Mira, pues estoy tratando de cuadrar un video más de uno de los temas del mixtape y después en enero rompemos con más música, ¿verdad? Como te dije, tengo mucha música, no quiero aguantar la música, voy a seguir trabajando rápido. Ojalá que esto pueda pasar, que se abran las discotecas porque como que es uno de mis focos más duros, ¿me entiendes? En cuestión de promoción, en cuestión de todo lo que hago, como que hace falta que las discotecas estén abiertas. Pero todo con calma, de verdad, un proceso. Vamos a ver qué trae el 2021 porque el 2020 nos impresionó bastante, yo creo. Así es. Cauti, una vez más, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros. Desde acá vamos a estar, pues, súper pendiente de tus redes sociales y enviándote el mayor de los éxitos. Claro, gracias a ustedes, gracias a ya la gente del Parandi, para ustedes. Y Venezuela, los amo siempre, de verdad.